Misericordia, Enrique, director general de turismo de la Junta de Castilla y León, agentes de viaje, operadores, medios de comunicación, señoras y señores. Buenos días y bienvenidos a la presentación de la campaña de Navidad de Castilla y León. Hoy queremos invitarles a que vivan intensamente la Navidad en nuestra comunidad, a través de dos elementos fundamentales de nuestra oferta turística que ya han tenido la ocasión de conocer. La enogastronomía y nuestros alojamientos. Las Navidades son fechas para disfrutar, para saborear, para degustar, son fechas para vivir con los amigos y para vivir en familia. Y queremos que puedan sentir y que puedan vivir estos días tradicionalmente familiares de una forma diferente, a través de diferentes propuestas para que la Navidad sea más especial, sea una Navidad para el recuerdo. Y desde la Junta de Castilla y León apostamos por campañas diseñadas en función de la demanda de los viajeros y del momento del año. Y como hemos visto en nuestro paseo por esta estación de Atocha, cualquier época del año resulta idónea para disfrutar de Castilla y León. Disponemos de una amplia oferta turística que permite visitar nuestra comunidad en diferentes momentos del año. Pero hoy estamos en Madrid porque queremos disfrutar de la Navidad. Queremos que la Navidad se convierta en ese momento ideal para acercarse a nuestra tierra, para conocer, para vivir Castilla y León. Y para ello ofrecemos una gran variedad de experiencias, experiencias tamaño familiar, adaptadas a las necesidades de los viajeros actuales. Y en esta ocasión la idea fundamental de nuestra propuesta para esta Navidad es la gastronomía y son las sensaciones. Pretendemos poner en valor nuestra gastronomía y todo el potencial que tiene Castilla y León en esta materia gracias a nuestros vinos, con esas trece denominaciones de origen, con esas siete rutas del vino certificadas. Lo hacemos también con nuestras sesenta figuras de calidad, con nuestro recetario tradicional, que supera las doce mil recetas. Poniendo a su disposición nuestros más de cinco mil ochocientos restaurantes repartidos por toda la comunidad autónoma, once de ellos con estrella Michelin. Productos de calidad, en definitiva, que nos identifican y con los que lideramos el sector, como el micoturismo, como nuestros ibéricos, como nuestros productos artesanos. Con eventos tradicionales, con fiestas gastronómicas propias de estas fechas, como la presentación de los primeros vinos, como los magostos de castañas o las matanzas tradicionales. La Navidad es el momento idóneo para disfrutar de nuestra enogastronomía, para disfrutar de esos vinos y espumosos de Castilla y León, los asados de lechazo, cochinillo o capón y turrones o polvorones tradicionales. Y, asimismo, queremos poner a su disposición sensaciones y experiencias únicas a través de nuestra amplia oferta de turismo rural, con más de cuatro mil establecimientos. Establecimientos que invitan a la tranquilidad, que invitan al descanso en familia, que les permitirán conocer nuestros pueblos, sus entornos naturales, sus paisajes y un magnífico patrimonio cultural, histórico y artístico. Nuestra marca de calidad, Posadas Reales, que acutina 41 alojamientos ubicados en edificios singulares e históricos, como castillos, monumentos, antiguos molinos. Establecimientos que ofrecen a sus huéspedes servicios excelentes, una cuidada decoración, un trato cercano y familiar. Allí encontrarán todo lo necesario para desconectar y para disfrutar, con un valor añadido y un plus de calidez y de calidad. Toda esta oferta de alojamiento se complementa con una gran variedad de propuestas en nuestro medio rural. Actividades de turismo activo, de turismo deportivo, de turismo de nuestra naturaleza, en 28 espacios naturales declarados. Y además de esta magnífica oferta basada en la enogastronomía y en el descanso, desde la Junta de Castilla y León, en colaboración siempre con nuestro sector empresarial, hemos elaborado un paquete turístico de más de 130 experiencias de temporada, distribuidas de forma temática para disfrutar del invierno, para disfrutar de la Navidad en Castilla y León. Experiencias de Navidad activa y de naturaleza, experiencias de Navidad rural, experiencias de Navidad enogastronómica, experiencias de Navidad urbana, cultural y también experiencias de Navidad de relax. Propuestas, en definitiva, atractivas, singulares, propuestas adaptadas a la demanda, pensadas para el turismo más exigente, para ese turista que busca experiencias únicas y novedosas, y que van a poder disfrutar desde el 5 de diciembre hasta el 28 de febrero. Experiencias que son fruto del trabajo coordinado con el sector empresarial de nuestra tierra y un ejemplo más de nuestra apuesta por la colaboración público-privada. Además, con el fin de potenciar la difusión de estas experiencias, vamos a poder compartirlas en nuestras redes sociales, a través de un concurso que pondremos en marcha desde los perfiles de Castilla y León, que cuentan ya con más de 175.000 seguidores. Hoy estamos en Atocha, estamos en Madrid, y queremos dar aquí a conocer nuestros productos y nuestras ofertas. Lo hacemos en Madrid, en el principal mercado emisor de turistas a nuestra comunidad. En los últimos meses, con el objeto de fidelizar al turista madrileño y de atraer a nuevos públicos, venimos incidiendo a nivel promocional en este mercado con soportes promocionales de gran tamaño. Así lo hicimos en el mes de septiembre en la Estación de Sol y ahora lo hacemos en Atocha, gracias a una acción de gran impacto visual, proyectando la imagen turística de Castilla y León tamaño familiar y esperando llegar a más de ocho millones y medio de potenciales viajeros. Por ello, hemos querido llevar a cabo esta potente acción de marketing y de promoción turística, que repercutirá en un mejor posicionamiento de nuestra marca y en un mayor rendimiento de la campaña turística de Castilla y León. Nuestro objetivo es alcanzar el liderazgo de nuestra comunidad como destino vacacional de interior, con propuestas turísticas para todas las épocas del año. Además, durante estos días previos a la Navidad, de gran afluencia de visitantes, de ciudadanos y de turistas, vamos a reforzar la presencia de Castilla y León en Madrid, con importantes formatos promocionales en mobiliario urbano, en lugares estratégicos de la ciudad, en medios de transporte y con especial incidencia en el metro. Y finalizo mi intervención. A continuación, daremos paso a un vídeo promocional de nuestra campaña navideña. Queremos que estas imágenes que van a ver, junto a las que ya han podido disfrutar, sean el reflejo de la Navidad en Castilla y León. Una Navidad que les garantiza calidad, que les garantiza singularidad, que les garantiza cercanía. Queremos que disfruten de nuestra gastronomía, queremos que disfruten de nuestro medio rural, de nuestras ciudades, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura. En definitiva, disfruten de Castilla y León. Les esperamos en Castilla y León estas Navidades. Muchas gracias. 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 Gracias.